Así fue el tenso enfrentamiento entre manifestantes y vecinos del Callao. Aproximadamente 300 manifestantes llegaron hasta el frontis del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao, lanzando durante su protesta fuertes consignas contra la presidenta Dina Boloarte, de quien esperan su inmediata renuncia tras la ola de violentos conflictos que han dejado fallecidos y heridos. Los protestantes marcharon por toda la avenida Tomás Valle, sin embargo no contaron con que además de haber un contingente policial resguardando la zona para evitar incidentes. Un numeroso grupo de vecinos y trabajadores del Callao se abalanzaron contra quienes marchaban para terminar con la movilización y sacarlos de su territorio. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Contra los mismos trabajadores del aeropuerto Mira, ve, todos se han hundido Todos se han juntado porque no lo dejan trabajar Los vecinos chalacos se mostraron del lado de la policía Y no solo se enfrentaron con piedras y golpes contra los manifestantes Provenientes de Lima y otras regiones del Perú Sino que también destruyeron sus carteles y pancartas El grupo tuvo que dar un paso atrás debido a la reacción inesperada de los residentes del lugar Quienes alegaron que querían trabajar tranquilos Y que no dejarían que los manifestantes causaran daños en las calles del Callao Estamos tratando de garantizar nuestro trabajo que venimos desarrollando acá Todos estos actos vandálicos que se desarrollan o que están destruyendo nuestra ciudad No vamos a permitir que se instalen aquí en el aeropuerto tampoco No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Y activar la campanita de notificaciones para más noticias de actualidad ¡Vamos a la campanita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no!